Fabricio, muy buenas noches, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Un gusto, Juan, a ti y a tu auditorio. Me hubiera encantado platicar contigo el día de hoy de Carlos Monsiváis, pero salió este lamentable tema, Fabricio, en el que, pues de nuevo, tenemos montajes, parece que no se les acaban, parece que siguen con este otro deporte nacional de los montajes. Así es, Juan, bueno, el auditorio recordará a Carlos Loret por el montaje del caso Florence Cacés, que tiene todavía a Israel Vallarta en la cárcel después de tantos años. Él es responsable en parte, junto con Genaro García Luna, de ese montaje, y ahora presentó algo que él llama reportaje que no lo es, porque no es de interés público, sobre las propiedades de la familia Sandoval-Ackerman, ustedes saben, Irma Sandoval, de la función pública, y John Ackerman con un puesto honorífico, no cobra en el INE para ver la quinteta que va a sustituir consejeros ahí en el INE, y entonces, esto es importante porque entonces el reportaje trata de cómo una familia de académicos, que son ellos dos, construyó un patrimonio familiar, sus casas, antes de que Irma Sandoval tuviera un cargo público. Ellos eran dos investigadores de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México, en investigaciones sociales, una y el otro en jurídicas, y bueno, pues construyeron un patrimonio antes de que Irma tuviera cualquier cargo público, por lo tanto, el reportaje carece completamente de interés público, y de lo que se trata, más bien, es de hacer un montaje para que dé la impresión de que hay corrupción de parte de quien está encargada de castigar los actos de corrupción en el gobierno, que es Irma Sandoval. El reportaje no tiene mucho, es decir, es un compendio, digamos, de propiedades que tiene esta familia, pero lo grave fue que Carlos Loret traspasó una línea que los periodistas profesionales jamás hacemos, jamás lo hacemos, que es la línea de la intimidad, de la privacidad. Publicó las direcciones de estas casas, publicó las fachadas, las fotos de las fachadas de las casas, y después también se permitió otra cosa que es evaluarlas él, ¿no? Como cuando, digamos, en la Ley General de Responsabilidades, en el artículo 35, lo que dice es que tú tienes que declarar cuando eres funcionario público, las propiedades que compraste de inicio a final, digamos, en el valor en el que las compraste, no en el que especula un reportero. No, pues tendría que haber un evaluador ahí y que esto sería muy oneroso. Claro, y entonces todos los que vivimos en la Ciudad de México sabemos que una casa en Santo Domingo, Los Reyes, ahí en las afueras de Ciudad Universitaria, pues no es lo mismo que tener una en San Ángel, y por lo tanto la evaluación que saca Loret es completamente volada, digamos, y la intención es molestar, la intención es incomodar, acosar a estos dos personajes de la vida pública del país, que apoyan la cuarta transformación, y entonces, pero lo que sucedió es que al haber transgredido esta línea de la privacidad, John Ackerman, al día siguiente, denunció que había drones circundando su dirección, su casa, donde están sus hijas, donde vive con su mujer, y por lo tanto presentó una demanda contra Loret de Mola y su sitio Latinus, que tiene sede en Miami, en, se sabe, digamos, en los mismos, en el conjunto habitacional donde vivía Genaro García Luna, yo no soy como Loret, no voy a especular por qué él tiene esas propiedades, no tengo por qué, simplemente lo doy como un dato, y se va a generar, digamos, una, una demanda, porque violó su privacidad, una demanda en Estados Unidos y una en México. Ahora, lo que resulta, a mí me resultó muy sorprendente, fue que después de que salió este supuesto reportaje de Loret de Mola, hubo una, una cantidad de, de respuestas automáticas en Twitter, donde pedía la renuncia, no de Irma Sandoval, que era lo que yo hubiera esperado, sino de John Ackerman, que es este, tiene este puesto honorífico en el INE. Pues ahí van, ahí van los trancazos, precisamente, ¿no Fabricio está ocupando una posición para algunos incómodos? Claro, y entonces ahí se reveló, digamos, cuál era la mano detrás de este supuesto reportaje, que es precisamente, pues, esta pretensión del expresidente Calderón de tener el registro de su partido México Libre, para tener fuero y que no lo encarcelen, ¿no? Este, se vio clarísimo, digamos, me pareció incluso ingenuo desde parte de México Libre, hacer esta automatización de Ackerman renuncia, pero lo que sí me parece grave es que una vez más, alguien como Loret de Mola, traspasa las líneas del profesionalismo y pone en riesgo a una familia en su propia casa, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo avanzan estas denuncias que presentará John Ackerman, y aquí lo que es de llamar la atención es que sigan teniendo tantos seguidores y por ahí algún tipo de credibilidad, un poquito de juicio crítico, porque el enemigo de mi enemigo no es necesariamente mi amigo, y sobre todo si está diciendo mentiras, caray, Fabricio. Exactamente. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, Fabricio, te mando un abrazote desde la sana distancia. Un abrazo, Juan.